¡Más Croix! ¡Más Croix! ¡Más Croix! ¡Más Croix! ¡Más Croix! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Diego! ¡Cuidado, cuidado! ¡Diego! ¡Eso, eso! ¡Diego! ¡Diego! ¡Limpio! ¡Cuidado con el limo! ¡Fesco! 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Ay, ay! ¡Y se me giró! Así va cuando le agarré la camiseta el último al final se me quedó en la camiseta ¡Alibert! ¡Ay, ay! ¡Suscríbete! Es que lo agarró el codillo. ¿Quién toca, no? ¡Alan! ¡Fuera, Alan! Ah, ¿cuántos lo tiró por acá? Miren, miren, ahí se alinearon. ¡Fúrate, fúrate! ¡Fúrate, fúrate! ¡Dale, Vicente! ¡Bien, Vicente! ¡Vicente, tú, Gale! ¡Dóceme, Léptica! ¡Vaya, Juan! ¡Vaya, Juan! ¡Fúrate, fúrate! ¡Fúrate! ¡Pero, hombre! ¡Qué duro después! ¡Eso, Pancho! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, cabrón! ¡Vamos, que se puede! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, chiquillos! ¡Vamos! Tiene la rodilla, el hueso lo tiene, salió para el lado mucho. ¿Marcaron? Marcaron. Sí. Se ve fregando. ¡Rodrigo! ¡Rodrigo! ¡Dale! ¡Dale! ¡Apoyen! 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 ¡Dale con fuerza! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aguanta, aguanta, aguanta... ¡Ey! 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 ¡Por un hueva! ¡Ey! ¡Oscar! Ya, po... ¡Déjala luego! ¡Déjala luego! ¡Déjala! ¡Déjala! ¡Déjala luego! ¡Déjala luego! ¡Déjala luego! ¡Déjala luego! ¡Bibi! ¡Ese va en miliceo! No te le estás llamando, pero te interesa. ¡Ah! Porque ahora hay un traer... ¿Este es el traer? ¡Nacho! ¡Que no patee más tanques! ¡Mamá, te grabo! ¡Aleguí! ¡Aleguí! ¡Eeeeh! ¡Mamá! 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 ¿Quién se llama? ¡Mamá! 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 ¡Claro! ¡Otro, otro! ¡Fuita! ¡Arriba! ¡Vamos, Chiquillo! ¡Vamos, arriba! ¡Pero que no te aclean! ¡Vamos, Chiquillo! ¡Sí! El trae vale 5 puntos. Sí. Y la conversión vale 2. Oye, ¿vos estás ganando? ¿Vas ganando por 2 puntos? ¿Vas ganando por 2 puntos? No, yo te diré, yo llevo 5 puntos. ¿Vas ganando por 2 puntos? Claro, por 2 puntos. ¡Se terminó el partido! ¡Bamur! ¡Vamos, Chiquillo! ¡Váralo! 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 Oye, Gami. La pirulita amarilla es por que se está acabando en el espacio. ¡Váralo! 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 Ah, no la batería. ¡Uf! Correde con cuidado. ¡Buena! ¡Arroba, arroba! ¡Patea, la hijo! ¡Patea, José! ¡Bien, patro! ¡Pendereza! ¡Vamos, sí! ¡Vos haces más seguros para la hijo! ¡Dale, Pichu! ¡Ahí está! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aca al lado, para! ¡Vamos! ¡Atrá! 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 ¡Vale, papío! ¡Vale! 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 ¡Vale, panchito! ¡Bien, panchito! ¡Vale! ¡Se ganaste el puesto! ¡Vale, hermano! ¡A vos! ¡A vos, no! ¡A vos! ¡Ay, arriba! ¡No lo veo, bolera! ¡Sí, ahí! ¡Bolera, mírala! ¡Atrá! ¡Arriba! ¡El hombro! ¡Aras todas rotas! ¡Con toda tu fuerza, Mati! ¡Vamos, Mati! ¡Cuidado! 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 ¡Acá! ¡Cuidado! ¡Que no pase! ¡Que no pase! ¡No aseguito sin chalepfu! Fue un abrazo. No fue N asshole. No fue Pooīgu, no fue porque mira... ¡Adел Ihre markers, please! ¡ Metroid, brillante! ¡Atrás pues! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Explíquenos. ¿Qué te pasó? Hasta ahí no llegamos, pero ahora no. Aguantame por ti. ¡Ajajaja! 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 Van ganando ustedes. ¿Van ganar? Van... 7-5. ¡Oh! 7-5. ¡PROFUNDO! ¿Lo convirtieron? ¿Lo convirtieron acá? ¿Quién quiere ganar acá? ¡No! ¡Pero cómo estás! ¡Ya, pues! ¡Uf! ¡Está bobo todo! ¡Eh! ¡Sonde del calle! ¡Dale! ¡No sé que puede, pero dale! ¡Bien visto! ¡Ajajaja! ¡Eh! ¡Masías! ¡Hacías! ¡Tiro de locos! ¡Nacho! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Campeto! ¡Afuera! No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Es un juego, es un juego. Es un juego, es un juego, es un juego, es un juego y sí. ¡Macho! ¡Saca! ¡Mánselo a tierra! ¡Párate, José! 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 ¡Párate! ¡Párate, José! 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 ¡Vamos, José! ¡Toda la barra! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Selete! ¡Muy bien hijo! ¡Así se juega cabrón con cara! ¡Gracias! ¡Vamos yo que sienta! ¡Dame el agua! ¡Dame el agua! ¡Dame el agua! ¡Aplausos! 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 ¡Dale, Lucho! ¡Apóyalo y apóyalo! ¡No entranjalo! ¡Apóyalo y apóyalo y apóyalo! ¡Apóyalo y apóyalo y apóyalo y apóyalo! ¡Amén! ¡Apóyalo y apóyalo y apóyalo y apóyalo y apóyalo y apóyalo! ¿Qué te pasó, tío? Te caíste. Te pegaron con la rodilla. Te pegaron con la rodilla. Hermano, yo de aquí veo todo. ¿Champeto dónde se fue? Yo cuando le pegaron... Pero ahí te lo vas a pegar con la pelota. El plazo, tío. La va a ser de una montecita. Te la quiero y yo, por favor. ¿Ah? Oye, no. Pero bueno... No, no, no. El del grabador. El del ojo, no. ¡Ah! No. ¿Cómo se llama ese? No, no, no. ¿Cómo se llama ese? ¿No? El del grabador. El del grabador. No, el del grabador. ¿Cómo se llama ese? ¡Vamos, Félix! ¡Vamos, Félix! ¡Vamos! ¡Apoyen! ¡Vamos, listos! ¡Vamos, listos! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Vamos, listos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No quédate la pelota y salgan de ahí! Tú vas a morir. Tú vas a morir. ¿Tienes problemas con el cuerpo? ¡Vamos, Rorro! ¡Vamos, Rorro! ¡Vale! ¡Vamos a hacer! ¡Vale! 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 ¡Vale!